El órdago de Ábalos encarece la mayoría simple al gobierno. Hablábamos precisamente hace unos minutos de esos números que en principio por los pactos podrían tener mayoría para aprobar determinadas leyes pero que ahora se complica el pulso del exsocialista, se une, seguramente esto del pulso del exsocialista no nos lo creemos casi ninguno porque siendo socialista se va a hacer un paje como una casa, pero se une y esto sí que es importante a los de Junts y a los de Podemos y esto naturalmente agrava la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo. Mira que hemos tenido ministros ceporros pero Ábalos y el orangután son top, son nivel top en debate entre ellos. Así tenemos las carreteras, así tenemos el Ministerio de Transportes a dos… Ahora vamos, ahora vamos que lo que traemos no se lo imaginan ustedes. Es que no, es que es eso, lo más que se ve que hay un pique entre los dos porque seguramente cuando digamos el príncipe era Ábalos, fíjate el príncipe con el aspecto que tiene… El príncipe destronado, Miguel de Libes. Ese aire tan… Torrente, ¿no? Que tiene Ábalos, un tío que parece de Torrente 422. Sí. Y el eslabón perdido de la política que es el otro, ¿no? El puente… El señor puente… Claro, entre ellos se la tenían jurada. Es que estamos soportando además las cuitas de patanes. Sí. Las cuitas de patanes de taberna, no sé, de… Son dos elementos… Son muy chuscos, muy chuscos. Son tíos que de verdad… Tú te los encontrabas en una empresa, en algún contrato o alguna cosa que tuvieras que hacer y vamos, te santiguabas 22 veces y salías corriendo. Porque son gente que son chunga, chunga. El eslabón perdido, o sea, yo me lo encuentro en la máquina de café y huyo. Pero es decir, yo no podría trabajar con un tío así porque acabaría dándole con un palo la cabeza.